Música Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Es una gran fiesta la muerte de un pobre Música Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi telorio Una serenata por la madrugada Música Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Lo único que quiero es que hay en mi telorio Música Yo no quiero llanto, yo no quiero pena No quiero tristeza, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es que haya en mi telorio Una serenata por la madrugada Música Música